Vos sabés que este año hemos trabajado en el mes de enero, hemos tenido actividades y bueno, pero se van sumando cada vez más. Descanso hasta ahora no hemos tenido. ¿Y son más entonces los productores que se suman, se hacen socios también? Sí, sí, de a poquito se van haciendo socios, lo que pasa que es una toma de conciencia de sentirse representado por una entidad que ser un productor independiente en este caso. Pero se van sumando de a poco y bueno, hay que dejar que todo el proceso en cada productor entienda que es mejor estar representado por alguna entidad que seguir solo. Bueno, ¿y de Angeli ya está con quién? ¿Con Busti o con Macri está él? Él lanzó su candidatura para senador a nivel nacional por la provincia de Entre Ríos. Lo que sí sé es que está haciendo alianzas o hablando con muchos partidos para hacer un frente, pero hasta el momento que yo sepa no está definido. Sé que arrancó con el PRO, pero eso no quita que todas las otras partidos políticos se sumen. Sé de muchísimos que lo están haciendo, pero hasta el momento no puedo decirte cómo cerró porque él está todavía trabajando. ¿Él está indeciso o son los partidos por ahí? Que no lo convocan, ¿o qué? Lo que pasa es que cuando uno tiene que poner estrategias de trabajo, como él dice, podemos pensar distinto un partido al otro. Lo que sí hay es la diferencia de la indecencia. Y ya ahí no sigue para adelante. Pero como vemos que toda la parte opositora está muy fragmentada, es como que cada uno quiere demostrar ser más que el otro y no se dan cuenta que unirse es mejor para todos. Entonces eso también está costando que entiendan que es una forma mejor de poder gobernar.